Buenas noches chicos, ya en unos minutitos comenzamos, ¿ok? Buenas noches, de acuerdo. Buenas noches. 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 Ya se ve. Ya se ve. Ya se ve. Ya vimos can for ability, que es el verbo. Ya vimos este tema también. Y ya vimos. Y ese es uno que nos falta. El día de hoy, chicos, voy a comenzar a enseñarles las WH questions. As you already know, WH words in the WH question means that we have different kinds of questions and answers. diferentes tipos de respuestas y preguntas. ¿Por qué? Porque ustedes sí recuerdan cuáles son las características de una WH. Sé que las recuerdan súper bien. Ustedes saben que tenemos diferentes palabras y que las WH questions nos sirven para tener más información o hacer una pregunta en específico. Y que la única condición que se nos pide es que se contesten en el mismo tiempo gramatical que se nos pregunten. So, en este caso, chicos, vamos a verlas específicamente en WH, en Simple Present Statements. Ok? En Presenta Simple. Entonces, quiero pedirle, por favor, a Sonia, que me ayude leyendo todas las preguntas, please. What sports do you play? Who do you play baseball with? Where do you play? How often do you practice? When do you practice? What time do you start? I play baseball. I play with some friends from work. We have a team. We play at Hunter Park. We practice on, or twice a week. We practice, we practice on Sunday. We start at 10 o'clock in the morning. Thank you. Ok, chicos, bien. Si ven acá, son preguntas abiertas, ¿verdad? Y tienen la característica de que acá si ven, no vemos el verb to be, sino que vemos otro tipo de verbos. Por ejemplo, play, play, practice, and start. Son los tres prepos que vemos. Entonces, tenemos diferentes preguntas y respuestas. Quiero saber si comprenden el significado de todas las preguntas y las respuestas que leyó Sonia. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, teacher, ¿no, teacher? Ahí donde dice Hunter Park, we play at Hunter Park. ¿Qué es eso? Es un parque. Es un parque. El nombre de un parque. De tiro, ¿no? Hunter no, no sería de, no es tiro, no. ¿Puede ser el nombre del parque o en sí la acción? Es de ruso. ¿Será como de cazar? Permítanme. Permítanme. Ok, de hecho, sí, pueden ser los dos, chicos, porque hay un parque que es el famoso Hunter Park, que está en Nueva York, cerca del Memorial Park, como también puede ser el de tiro. Pueden ser los dos. Ahí depende, porque como Hunter está en mayúcula, puede ser un nombre propio. Ok, muchas gracias. Bienvenido. En la de abajo dice once or twice a week. We practice once or twice a week. Practican una vez o dos veces a la semana. Ah, ok, gracias. Bienvenido. ¿Alguien otras preguntas, chicos, o estamos bien con los significados? Bien. Entonces, ¿cómo formamos este tipo de preguntas? Son para simple present. Por lo general, el simple present, recuerden que nos servía para hablar de acciones que suceden en un presente, acciones que ya están programadas, acciones que son un hábito, o simplemente acciones afirmativas. Entonces, ¿cómo lo formamos? WH word plus do or does. ¿Se acuerdan de do y does? ¿Cómo que funciona do y does en estas preguntas? Auxiliar. Thank you. As an auxiliary. Later, you add the subject, the main verb y el complement. Teacher, ¿y si es una WH, ustedes tienen que responder con do y does, o cómo responden? Ajá. Yes, I do. Si es una WH word, ¿cómo responden? Una WH question, sorry. Ah, perdón. Es con información, depende de lo que le esté preguntando. ¿Es necesario ponerle do y does? No. Thank you. Exacto. Hacer una WH question nos da la ability or the possibility to answer the way that we want to. The only condition is that we have to answer in the same time or grammar tense that we are using. Or the other condition too is that we have to answer what they are asking us, right? Es la otra condición que tenemos que contestar literalmente lo que esa nos está preguntando. ¿Sí? Entonces tenemos la WH word, let's do our does, subject, verb, and complement. For example, where do you play? Y demás. Bien. Acá van a ver otro ejemplo. With whom do you play baseball? Si le pregunto a Eduardo, with whom do you play baseball? ¿Cómo me la contestas? Repite, please. If I ask you. If I ask you. With whom do you play baseball? ¿Cómo me contestas? Do you play baseball? Who do you play. Who do you play baseball? Who do you play. Who do you play. ¿Cómo me la contestas? quizás no he entendido bien yo la pregunta quizás ese es el problema quizás no le he entendido bien la pregunta ¿Quién me ayuda? Yo mismo ¿Ajá Pablo? Habría que contestar ahí con quién juega I play baseball with my friends With whom do you play baseball? I play baseball with my friends Very good Pablo, thank you Acá Eduardo, whom, con quién Who, acordate, quién Whom te lo están poniendo con M porque puede significar más personas Entonces por eso es porque si tú eres libre de practicarlo con tu equipo pues son más personas, ¿verdad? Ok, thank you I have a question Tell me ¿Por qué se usa el whom? O sea, el whom significa entonces ¿Quiénes? La palabra sí Ajá, whom Porque who es quien Pero whom es para quienes Ok, porque whom es Ok Hay tres maneras de usarlo Usamos who Who's Que es el plural Y whom Entonces whom lo vamos a utilizar porque whom se usa para cuando la acción de la que estamos hablando O sea, el verbo recae en esa persona No sé si me explico Digamos With whom do you play baseball? ¿En quién está ¿En quién está recayendo la acción? Ajá A ver, lo voy a poner de otra manera A ver Whom lo vamos a utilizar para cuando ustedes Ustedes vean acciones Y personas Para referirnos a las personas que realizan una acción en específico Pero es una acción de movimiento Por ejemplo Jugar algo Algún deporte Correr con alguna persona Y demás Y por lo general El whom lo van a ver cuando sean bastantes personas O un equipo Un grupo Y demás Mis Teacher ¿Sí? Sería como si yo dijera ¿En quiénes están jugando? ¿Quién está jugando? Correcto ¿Con quiénes? Porque este siempre va a ser whom Lo vamos a utilizar por lo general cuando sea con quién Una persona ¿Sí? Entonces Te sirve Y me gustó el ejemplo ¿Con quiénes estás jugando? Porque el ver La acción jugar le cae tanto en ti como en las personas que estamos preguntando ¿Y si ya se comprende más? Sí Sí ¿Sí, Zulma? ¿Oye sí? O sea O sea que Who Thank you Who Sin la M Digamos es como una para una segunda persona Correcto Whom es ya en plural Whose es el plural Whose Acá se lo voy a poner en el chat Who Who Una persona o segunda persona A ver Whose es el plural Third person Whom puede ser un grupo con la condición que recaiga la acción en el grupo En el grupo Perdón chicos Bless you Thank you Ahí te lo puse con el chat Sonia Whom es para un grupo o sea para más personas pero la condición es de que tiene que haber una acción o un verbo que recaiga en ellos y en ti que todos lo hagamos Esa es la condición Si digamos no hay ninguna acción y estamos hablando de un plural vamos a utilizar Whose Y si yo digo quienes están en la reunión sería Whose Ahí por lo general te recomiendo que uses Who porque es el verb to be es otro tema gramatical Ah ok Es otro tema gramatical ahí es muy diferente Con Simple Present vamos a manejar esas líneas ¿Cómo se usa Whose? Whose Es igual solo lo vamos a sustituir Solo lo vamos a sustituir Porque por lo general también Whose se utiliza para plural y demás pero lo utilizas cuando sos el dueño de algo también lo puedes usar como un posesivo Pero ese es otro tema no se vayan a complicar en buscar todos los usos porque se van a trabar Ok Bien Love you baby Love you Any question? ¿Otra pregunta? Chiquillos Veamos otro ejemplo Ok Acá está otro ejemplo Permita Se me fue el estornudo chicos perdón Ok Vamos a hacer acá Es el ejemplo de Who Miren por qué es primera persona Who do you play Baseball with? A ver Fátima Contéstamela Lari Oh Basketball Who do you play Baseball with? Con quién Con quién Con quién Con quién juego Baseball Ajá Con quién Con quién Es who Es con quién ¿Cómo me la contestas? With my friend El verbo El verbo Baseball With play With play I play Yo juego I play With my friend I play what? With you Permitime Karina Permitime I play what? Juego el qué? Básquez Baseball Baseball Verdad Baseball Sí I play Baseball With My brother Digamos Porque estamos preguntándote por una persona Right? Ok Karina Eso le iba a decir Que si yo podía decir I play Baseball With my brother ¿Qué se va a decir? Yes Good Veamos otro ejemplo Chicos A ver Vamos a ver Angélica What time Do you practice Soccer? Angélica Angélica La puede volver A What time Do you start Oh Sorry Sorry At what time Do you practice Soccer? Permitime Karina Uh-huh No Practice Te estoy preguntando ¿Qué hora Practicas? Ok ¿Qué hora Practicas? What time? A ver Jessica What time Do you practice Soccer? No Quiero Permitime Karina I start At 7 A.M. Ok Good Bien At 7 o'clock Perfect Bien ¿Por qué Por qué Acá está bueno Que haya utilizado Start Porque le pregunté A qué hora Practica Y ella me dijo Yo comienzo A las 7 de la mañana Eso tiene lógica Cuando lo comparamos ¿Sí se entiende? Bien Vamos a ver Otra Y esto es lo mismo Para las palabras Por ejemplo ¿Qué palabras? Quizás Estoy empezando a trabajar A menos que te pregunten Tu schedule Tu horario laboral Ahí sí No me puedes decir Comienzo a tal hora Porque me tienes que decir La hora de finalización Pero si te digo ¿A qué horas trabajas? Yo comienzo a trabajar A las 7 de la mañana It's fine Bien Yo lo que quería Preguntarles Si estaba bien Cómo había formulado La respuesta Ajá Usted sabe que me cuesta mucho Yo había puesto I I practice soccer At 4 p.m. Ajá Ya Está bien ¿Está bien? Sí Good Vamos a ver Michi ¿Dónde jueces el violín? ¿Dónde jueces el violín? Es violín lo último No te oigo Tengo problemas con mi internet Pero no sé si la escuché bien Es violín lo último Ajá ¿Dónde jueces el violín? ¿A dónde practicas violín? I practice the violín? I practice the violin I play the violin I play the violin In my school Okay Okay Thank you, Michi Good Vamos a ver, Eduardo When do you practice football With your team? I practice football At the stadium With my friends At 4 p.m. When 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 On weekend I practice I practice I practice soccer On weekend Good Thank you Bien Chicos Voy a preguntar What ¿Qué significa? ¿Qué? 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 ¿Cuándo? Bien 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 Where ¿Dónde? ¿Dónde? How Often A menudo ¿Cómo? ¿Qué? A menudo A menudo ¿When? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo? 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 ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Cuándo? ¿Por qué? Bien Bien No se les pueden olvidar Porque veo que tienen problemitas Con esas palabras ¿Ok? Bien Chicos ¿Se comprende el tema? Yes Ok Vamos a hacer una práctica Ajá ¿Sí? Cuando usted le dijo A la compañera Que es donde practica Practicaba Violín Dijo ¿Cuándo? ¿Play? Violín ¿Y play es lo mismo que practicar? Cuando estamos hablando de instrumentos Sí Solo para instrumentos Solo para instrumentos Sí utilizamos play Ok Gracias Ok Bien guys Vamos a hacer un practice en este momento Ustedes van a seleccionar Ok ¿Quién de aquí le gustan los deportes? O sabe Rosa le gustan Manuel Sandy Jessica Pablo Ok guys Perfect Aunque no lo practique Aunque no lo practique Espero que lo vean Oh Sí ¿Sí? Ok Bien Entonces Los que practican deportes Tienen suerte Porque no les va a costar la chibri Van a pensar en su equipo Jugador favorito O una persona que le gustaría entrevistar Un deportista Teacher A mí no me gustan los deportes Pueden escoger un cantante O un bailarino Alguien famoso Van a seleccionar Cinco preguntas Y van a preparar cinco preguntas Para esas personas Por ejemplo Digamos Si yo no sé De acá de El Salvador El Mágico González Right Alguien me dice Ok teacher Yo quisiera entrevistar Al Mágico González Ok ¿Qué le preguntarías? Y ustedes formulan Sus cinco preguntas En base al personal ¿Se comprenden? Teacher Yo la verdad No me gustan los deportes Voy a entrevistar a Bad Bunny There you go A celo No hay issues ¿Se comprende la activity? Ok Sí Lo vamos a hacer aquí Rosa Dime Five questions Five questions Yeah We are going to do the activity here Right now guys Ok I'm going to give you Seven minutes Ok At 7.30 We have started So hurry up Cinco preguntas ¿Y qué pasa? Si la pregunta está mal hecha Petados Que les cae penitencia So fíjense bien en la estructura Good Empezamos chicos Tienen siete minutos Tomenlas para examen Teacher ¿Cómo? Que se haga esto el examen No Las participaciones No 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 Gracias. Me retroalimentan. Es que lo que pasa es que tuve un problema con el internet, solo escuché que teníamos que escoger a un personaje. Un personaje famoso, Majo, y cinco preguntas que le harías, como una interview, de las que acabamos de ver. Muy amable, gracias. Ok. Gracias. 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 Como escri awardita. Chicos, igual les voy a pedir ayudas con las cámaras, por favor. It's a reminder. Gracias por letting me know. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Te falta? Eduardo? Ya. Pablo, todavía te veo trabajando. ¿De acuerdo? ¿Ya terminaste? Done. ¿Angélica? Ok, perfecto. ¿Rosa? ¿Carla? Ok. Almost done. Ok. Le voy a dar dos minutitos más, ¿sí? Le voy a pedir que los que ya terminaron me dejen la manita levantada en Zoom. Ok? So I can start. Ok. Gracias. Gracias. Teacher. Yes. How do you say nadador? Swimmer. Swimmer. Welcome. Teacher. How do you say entrevista? Interview. 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 All right, guys, I'm going to start. Thank you. Well, Pablo, let's start with you. Who's your character? And what are the questions? My character is CR7. The questions is the first. The questions are? Excuse me. How do you start your day? Next. How do you eat breakfast with? What time do you start your physical training? Where do you play soccer? And why do you like play soccer? Okay, perfect. Thank you, Pablo. Pretty good job. Te felicito. Soon. Thank you. Thanks. Eduardo? Yes. Michael Phelps. He's a swimmer. Okay. And the first one, what is your favorite style? When do you practice swimming? Mm-hmm. And third one, where do you training? How many medals do you have? And the last one, what is your best score in 50-meter butterflies? Okay, good. Solo que la primera y la última hay que corregirlas porque me las hiciste con qué verbo. I said. Yes. Only those ones. What's your favorite? Me pusiste verb to be y tenemos que utilizar do y el otro verb, okay? Just as a reminder. You're welcome. Thank you so much. Karina. Interview with Mary Johnson. How old were you when you started in the basketball? How many notes did you make in the first game? Where was the first game player? Why did you choose the Lakers team? Who is your favorite player? Player. Okay. La última igual. Me la pusiste con verb to be. Ajá. Sí. Y es con do. Okay. Sí. Good. Ahorita la voy a cambiar. Thank you. Una pregunta. ¿Utilizaste Google Traductor para hacer alguna? Perdón. ¿Utilizaste algún traductor para hacerlas? Eh, como usted nos ha dejado ahí el diccionario, buscando la palabra. Okay. Trata de quedarte con el tiempo gramatical que estamos viendo. Porque al usar traductores, te lo paso a otro tiempo gramatical. Por ejemplo, hay una que me dice. Pues, buco la palabra y la voy armando en la mente, pero fíjese que sí tengo ese problema que el tiempo en el que estoy se me pierde. Sí, porque, por ejemplo, utilizaste una con D. Y D. ya estamos hablando de pasado. Y no lo hemos visto. Quedémonos en el tiempo. Okay. Thank you. Rosa. Okay. 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 It's a position. It's a position. It's a position. Well, for me, it's for Michael Phelps, because I like to swim. And what does affect your personal life to practice your sport? And another, what is your better satisfaction in your career? And if you don't swim, what would you like to do? And what are you going to do when you retire? Yeah. Good. Igual. Mutiliza has the verb to be. He has con do y todo. Entonces hay que corregir esas. Okay. Thank you. Angélica. Angélica. Ahorita, ahorita, ahorita. I like football and I am a fan of Messi. Thank you. What do you like about football? What do you like to do in your playing time? How hard you went to start playing soccer? How do you get into the major language? Only that one? Yes. Okay. Corrección. Me dijiste es fútbol. Y para nosotros es fútbol, pero ahí es soccer. Recordá, es soccer con Messi. Okay, good. Thank you. Carla. Carla. Ahorita. How do you relax after a concert? When do you know music is your passion? Who does inspires you to write music? Where do you write your songs? What character do you like? Okay. Thank you, Carla. Perfectas. Thank you. Thank you. Sandy. Okay. My name is LeBron James. And where do you practice in your free time? Free time? Free time. Free time. Who do you practice with? How do you manage your free time without practicing? Where do you practice? And what time do you practice? And what do you hobbies favorite? Thank you. Thank you, Sandy. Pretty good. Jessica. Question to Saimvold. How do you break the record in 100 minutes? Where do you train athletics for the World Cup? With whom do you train athletics for the World Cup? ¿Cuánto tiempo comenzaste a entrenar atletico? ¿Cuánto practicas a entrenar atletico? Gracias, gracias Jessica, Fatima Sí, entrevista con mi artista favorito ¿Cuál es el objetivo de continuar con tu carrera? ¿Cuál es el objetivo de hacer en tu viaje? ¿Cuál es el tiempo de estar en tu carrera con una canción? ¿Cuál es tu persona favorita del mundo? ¿Cuánto tiempo vas a ir a la cocina con tus amigos? Creo que me pusiste una con el verb to be Así que hay que corregir eso Igualmente, write ¿Cuánto tiempo me dices que tienes que tomar para escribir? Gracias, Fatima Sonia Harrison Ford Harrison Ford El de Star Wars Indiana Jones Indiana Jones Ok ¿Cuál es tu favorita del mundo? ¿Cuál es tu favorita del mundo? ¿Cuál es tu favorita del mundo? ¿Cuál es tu amor en tu hogar? ¿Por qué falta del mundo? Perdón, creo que pusiste una con verb to be, ¿verdad? Creo que sí. La primera, hay que corregir esas. ¿Michi? Ok, teacher. ¿Cuándo empezaste tu siguiente filme? Sería The Rock. ¿Cuándo empezaste tu siguiente filme? ¿Dónde vivas? ¿Por qué eres muy viejo? ¿Por qué me gusta actuar? ¿Cuántos años has trabajado con el filme? Ok, perfecto. Bien, me gusta, me gusta, me gusta La Rock. I like it. Gracias, Michi. Bien, chicos. ¿Qué voy a hacer en este momento? Ahora vamos a hacer lo contrario. Ustedes van a venir y se van a ir a Breakup Rooms para terminar con la Activity y se van a hacer las preguntas con sus compañeros. ¿Ustedes le tienen que explicar a sus compañeros? ¿Sí? Como yo había usado, ¿quién es tu jugador favorito? Y estaba usando el Verbo Tuví ahí, ¿verdad? Se le trabó, se me trabó. Y ahora digo, ¿cómo te trabó? Ajá. Ok, Karina, se te está trabando. Tal vez, si me mandas la pregunta por chat, ¿por qué se te está trabando? Ah, ¿me escucha ahorita? Ahorita sí, dime. Ah, es que yo había puesto quién era su jugador favorito, entonces ahora puse How do you favorite player? Ahí estaría bien. No, porque ahí lo que pasa es que la pregunta en sí, o sea, está bien formulada, pero eso es lo que estamos viendo. Tienes que hacer otro tipo de preguntas. Porque... Ah, porque después... Sí, porque, o sea, el do no lo vamos a sustituir por el Verbo Tuví, eso no se puede. Ahí se va a mandar por el Verbo Tuví. Ok. Algunos van a quedar hasta en parejas y se van a hacer las preguntas con sus compañeros. Ustedes le preguntan a sus compañeros sus preguntas, ellos se las contestan y viceversa. Porque tengo que ver también cómo las están contestando. ¿Sí? ¿Tienes preguntas? ¿No? Ok, recuérdense que su compañero va a ser su personaje famoso. ¿Verdad? Yo, o sea, que al compañero que me toque le voy a hacer las preguntas que yo formule. Sí. Y él te va a contestar como que fuera el personaje famoso. Ah, ok, ok. Y él te va a hacer las preguntas. Gracias. Sí, chef. ¿Sí? Es que yo tenía apagado el micrófono, quizás por eso no me escuchaba. Pero yo tengo esa duda en ese caso que yo puse quién era su jugador favorito. ¿De qué otra forma se puede hacer esa pregunta? Esa pregunta no hay manera de hacerla de otra forma. Por el tipo de pregunta que es. Tienes que buscar otro tipo de preguntas. Porque no le podemos preguntar a alguien quién es o quién es qué. Porque no hay manera. No, porque es el Verbo Tuví. Tenemos que utilizar otro tipo de preguntas. Simple present. Porque el Verbo Tuví no lo podemos alterar. Ok. Bien, chicos. Vámonos a Breakup Rules, please. Allá lo veo. No sé por qué. Habíamos poquitos, pero quizás solo tres vamos a estar. Sí, chicos. El grupo CEDE son tres. Ok. Son cortitos, son chiquitos. Ok. ¿Y usted, Michele? Yo tengo la roca. In you, José. Adiós. No. Oh, el 3. Volt. El mío es Harrison Ford, Harrison Ford. Ok. Bien, 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 bien. Vaya, entonces. Acá estamos bien, chicas. Este, solo que a la compañera no le funciona el micrófono ahorita, dice. Ok, voy a hacer un cambio entonces, permíteme. Te voy a poner en otra sala. Vaya. Sí. Sí. El primero es mi hijo, que aquí está de payaso. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está, Angélica? Ay, no, es que mire, es que no puedo tener más payaso. Mira, mira. Como que estoy en manicomio, les iba a decir. Está bonita, Angélica. Hola. Ay, no, mire, es mi tío abuelo. Ya está. Ya está. Trabajemos, chiquillas. Ay, hello, teacher. Hello. Ay, es mi tío abuelo. Trabajemos, chiquillas. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? No, sorry, sorry. ¿Quién tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Ah, I sing with my sister. Ok. ¿Where do you sing? I sing in, I sing in the, in the Richard Pollas, maybe. ¿Cómo often do you practice? Ah, I practice two or three, twice a week. When do you practice? I practice Monday, Tuesday, and Sunday. Okay. 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 What time do you practice your voice? Repeat, please. What time do you practice your voice? What kind? What kind? What kind? What kind do you practice? Do you practice your voice? Ah, what kind? What kind? What time? What time? No, sorry. What time? How much time? Acá tenemos que poner how much time. How much? What time? How much time? How much time? Um, I practice, uh, two, two hours. Two hours. Two hours. 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 Soccer es el que boxea. Fútbol. Ah, fútbol. Ah, ok. ¿Cómo fue la pregunta? Eh, where do you play soccer? Oh, practice. Pero creo que practice no es correcto. Play. Where do you play soccer? Play soccer. ¿Cómo sería la pregunta? Que donde, donde juega fútbol o donde practica. Play soccer en, in, in the house, or, or, si ella sale en la casa porque ahí ya no conozco otro lugar. Y la última era, why do you like play soccer? Porque, ¿por qué le gusta jugar fútbol? I like play soccer is, um, divertido. No me acuerdo cómo se dice. No, no es funny. Es que funny no sé si es chistoso o divertido también. Quiero ver. Se me ha olvidado. Quiero ver. Fung dice aquí que. ¿Qué? 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 The time, the time, the time, um, being, writing is, uh, one month? Ok. Que se lleva escribiendo un mes. Un mes. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí. How long do it take you write a song? ¿Qué? ¿Qué? La siguiente sería. Él hace un pan de. No, ahí está la ticha. Ahí está la ticha. How long do I have insult to my heart? Cuando sale sin lejos. Ay, perdón. ¿Qué? 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 Well, eh, girls, come on, do it. Mire, voy a aplastar este módulo, por favor. ¡No, perfecto! ¡No, perfecto! ¡No, perfecto! Para disculpar hoy. Te puedo estar intrigada. Pero por eso es que no he aprendido inglés, porque... El señor Inglés es claro. Every, every, every weekend. Cada fin de semana. Every, every weekend. Creo que sí se pronuncia every. Quiero ver. Sería en inglés a man. When I have... No, esas no, ¿verdad? O sí. When, sí podemos usar. Ok. ¿Usted cómo le puso? When I'm at five years. No sé. Eso quiere... Quiere decir que desde los cinco años. Ajá. Sí. Guys. Está bien. Do you inspire... Espérate. Who do you inspire you to write music? ¿Quién te inspira para escribir música? ¿Y cuál es el personaje? Sí. Es un cantante. Se llama The Weeknd. Usted aleatoriamente. Diga. Ay, yo no llego las canciones de esas. Caja en música, caja en no me gusta. Diga. Sí. My friend. O no sé, o algo así. Quiere... My friends. ¿Cómo se dice? ¿Por experiencias personales? ¿Por mi propia experiencia? ¿O respecto a mi experiencia personal? ¿Mi experiencia personal? Sí. Ok, teacher. Gracias. ¿Eso podría ser la respuesta por experiencias personales? Regarding, se lo voy a escribir aquí en el chat. Regarding my personal experience. Ahí te la puse. Regarding, 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 regarding. ¿V some flying en del chat? Al no. üzik ¿A qué? ¿Por ahí te vas a defender el chat? Mira. ¿ virtuales? ok guys I'm just going to wait for them ok everybody's here now amazing that was basically the topic for today I want to know if you have any question regarding the activities or the topic or the questions, the type of answers or is it clear right now good bien van a llevar una tarea para el día de mañana les voy a mandar una lectura, verdad que ustedes no les han mandado una lectura al grupo, ok les voy a mandar una lectura chicos que son de 13 habilidades porque this week is regarding abilities right so it's about abilities that we want that everybody would like to have but it's pretty difficult to have son habilidades que todos quisiéramos tener tal vez pero que es muy diferente muy difícil tenerlas pero que definitivamente pagaríamos por tenerlas porque nuestra vida fuera más fácil si las tuviéramos ok entonces que van a hacer es un artículo bastante largo quiero que lo lean con dedicación y que me manden un glosario de todas las palabras nuevas y yo sé que van a encontrar bastantes palabras nuevas porque son términos técnicos ok me encanta dicho yes literally técnicos son técnicos son temas de hecho que le van a usar a Rosa porque tienen que ver bastante con psicología y todo eso so she is going to like it chicos igual me la mandan palabra inglés meaning y así vamos a ir ok como me han mandado el glosario para antes de la clase de mañana y no me vayan a salir con que teacher yo solo 10 palabras no me sabía porque no se las voy a creer porque hay palabras yo sabía todo teacher that is not true tengo un alumno que me mandó casi 80 palabras so it's a lot ok so you have to you have to know we are here for that that's what that's right and guys you have to learn you have to read a lot because tomorrow I'm going the first thing that I'm going to do les voy a hacer cinco preguntas de las que vimos el día de hoy relacionado a ese artículo entonces tienen que leer ok estamos bien con la tarea ok lo mandaría ahora anoche si antes cuando salga de la otra clase a las 9 o no voy a ver si ya se los mando ahorita ok unos minutos se los mando si se pasó ya se pasó ok ok por favor perfecto para trabajar ya si ahorita 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 ok avísenme si ya les cayó please yes ya me ok perfect so you're going to work with that ok so guys me voy corriendo a la otra clase it has been a pleasure me mandan la tarea see you tomorrow ok take care bye bye see you tomorrow bye good night thank you bye 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 Gracias por ver el video.